Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar ahora sobre los gastos que se han generado en el Congreso. Se hablaba también sobre los 53.217.20 por sueldo de cada congresista, bonos y alginaldos solamente por diciembre. Y nuestra nota en Perú 21 dice lo siguiente, abusando de la autonomía congresal, la mesa directiva que preside Alejandro Soto utiliza las arcas fiscales para beneficio económico de los 130 parlamentarios y sus más de 3.500 trabajadores y le da a la espalda ese 83% que según la encuesta de Ipsos desaprueba su gestión. Bueno, nosotros aquí hemos hecho un análisis de lo que se está gastando y en realidad es bastante sorpresivo. Bueno, vamos a conversar sobre estos gastos con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes Mayra, un gusto. En esta nota que nosotros hemos graficado en Perú 21 damos cuenta de la cantidad de dinero que esta gestión de Alejandro Soto ha podido hacer en favor de los 130 parlamentarios, entre bonos, también asignaciones. Y recordemos lo que estábamos hablando hasta hace un tiempo, que también lo estábamos analizando con usted, casi los 10.000 soles en un bono que solamente eran para trabajadores, pero que ellos de refilón se metieron en esta norma. ¿Qué le parece a usted esta situación? Para empezar, sobre estas cifras, ¿no? Bueno, es nuevamente esa expresión de un problema muy serio que hay en el Parlamento, la búsqueda de sacarle provecho al cargo lo más posible. No es la primera vez, ya ha ocurrido antes, pero lo más grosero de todo esto pueden ser las justificaciones que se dan. Como la ley nos recorta el sueldo, por los beneficios, la FP, impuestos, qué sé yo, entonces hay que compensar con otras, ¿no? O sea, un trabajador formal cualquiera en una empresa o en otra institución pública no tiene esos beneficios, tiene que pagar sus impuestos y no hay compensación. Pero acá sí, ¿no? Porque hay una discrecionalidad sobre el manejo del presupuesto. Entonces, es un punto. Otro punto es, digamos, todo este monto adicional que se está destinando a cada congresista, por los 130 que son, ¿qué está afectando del presupuesto del Congreso? Es decir, ¿qué partida del presupuesto del Congreso se está afectando con cargo a este beneficio que se ha aprobado? ¿Qué se está dejando de gastar para poder cumplir con este otro beneficio? Es un punto que también convendría que la mesa directiva explicara, ¿no? Pero bueno, en general es esto, esto es un problema bastante profundo que tiene que ver con la representación política que tenemos. ¿Y eso no podría ser fiscalizado? Porque, vamos, estamos hablando de 53.000 soles por cada congresista, si lo multiplicamos por los 130 va a salir un número jugoso. Sí, sí. ¿Y esto no se puede de alguna forma regular por el Ministerio de Economía? Porque existe la sensación de que como ha habido ese acuerdo bajo la mesa entre el Ejecutivo y el Congreso para llevar la fiesta en paz, ¿se podría pensar, con todo lo que está haciendo el Congreso, con esos bonos, que tendría carta o un cheque en blanco? Bueno, más que el Ministerio de Economía, porque además nota parte del Ministerio de Economía claudicado en su negociación en torno al presupuesto del 2024 en relación con el Congreso, más que el Ministerio de Economía deberían funcionar otros mecanismos de control dentro del propio Parlamento. La oficina de control institucional, la oficina de integridad, que deberían poder llamar la atención o plantear la alerta a las autoridades administrativas. Entonces, lamentablemente, el Congreso ha estado recurrentemente rechazando la posibilidad de que estos cuerpos sean autónomos, sean independientes, sean profesionales, en fin. Por lo tanto, en la práctica no hay un control interno, digamos, no hay un frente de control institucional en la propia gestión parlamentaria. Entonces, ahí hay otro problema adicional. Claro, y si no tiene control, entonces también la Contraloría debería hacer su trabajo, ¿no? Porque la Contraloría también podría, lo hemos visto en casos anteriores, ¿se acordará usted, por ejemplo, cuando se dio este otorgamiento de canastas en los años anteriores? No me acuerdo si estaba Galarreta como presidente Luis Galarreta de Fuerza Popular o la señora Luz Salgado, que estalló este escándalo, ¿no? Porque se había gastado, creo, con una canasta como 10.000 soles o una cosa así, no recuerdo bien. Sí, pero también era un escándalo en ese entonces, pero acá estamos viendo bonos tras bonos, bonos tras bonos y parece que el Congreso no tiene freno. Sí, y hubo otros escándalos también, ¿no? Las carteras, volví a la madre, en fin, ¿no? Bueno, ha habido varias, varias en estos años y en algunos casos se ha podido frenar porque ha habido rechazo de la opinión pública, ¿no? Este, pero ahora, lamentablemente, a pesar del rechazo de la opinión pública y que se refleja en las encuestas que son muy drásticas con la aprobación del Congreso, pues, efectivamente, no parece afectarles en nada, ¿no? Este, y con esa, y eso es muy peligroso para una, para una, para una democracia, ¿no? Estamos hablando, digamos, de bonos y, 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 ¿no? Pero, visto en términos generales, para, para la salud democrática de un país es muy peligroso que el propio parlamentario no se sienta controlado, sienta que puede hacer en la práctica lo que quiere, digamos, si tiene los votos, ¿no? Este, o si tiene los acuerdos, si tiene el respaldo de la mesa directiva, sale, todo sale, ¿no? Este, y eso es muy delicado, eh, no es propio de un, de un sistema democrático, ¿no? Este, ah, pero, claro, corregirlo, pues, corregirlo es muy difícil, ¿no? Pero, perdónen. La Contraloría, ¿cuál sería el rol de la Contraloría? Porque la Contraloría la veíamos más activa en casos anteriores, como yo les había señalado, incluso me acuerdo que también estalló una vez el escándalo de las tablets, las laptops, no me acuerdo con exactitud, pero la Contraloría estaba ahí, o sea, haciendo auditorías y viendo también el exceso de asesores, y ahora parece que las instituciones no están funcionando. Sí, en el Interim hubo un cambio con, con, con la relación entre Contraloría y Congreso. El Congreso buscó, eh, eh, extraerse del, del, del control, eh, del sistema de control, a través del nombramiento de sus propios, este, de sus propios jefes de oficina institucional de control, ¿no? Esto, pero, digamos, un, un intento de auditoría externa podría ser, eh, por lo menos debiera ser evaluado por la, por la, por la oficina central del, 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 de la Contraloría, que tiene que ver con la eficacia del, que, 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 que tiene que ver, pues, con la eficacia del gasto, ¿no? Y esto, perfectamente podría entrar ahí, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer una, una evaluación desde ese lado, ¿no? Eh, y a ver si esto, y a ver si esto, y a ver si esto, por lo menos por ahí se le puede poner un, un, un freno a este tipo de, de, de ímpetus, ¿no? Claro, porque en realidad parece que no, 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 no tenemos instituciones que controlen, o que el Congreso no puede ser fiscalizado cuando el Ejecutivo sí es fiscalizado de parte del Congreso. Claro, cuando le conviene, ¿no? Pero, en realidad, el Congreso es el llamado a fiscalizar y a, y a, y a controlar las medidas que se tomen del Ejecutivo. Pero, en el caso del Congreso, ¿quiénes son los que intervienen para poder hacer esta fiscalización en cuanto a sus gastos? Sí, bueno, yo insisto en ese punto que señalaba hace un momento, ¿no? La, la, las deficiencias en, en los mecanismos internos que toda institución debería tener, eh, en, con respecto al oficial de integridad, a la Procuraduría, a la Procuraduría de la institución y al, y al órgano de auditoría interna, son tres, eh, eh, oficinas clave que debieran funcionar en toda entidad pública y debieran funcionar con, con autonomía, con altos niveles de profesionalismo, con, este, rindiendo cuentas, ¿no? ¿No? Y como parte de sistemas mayores, ¿no? Pero, lamentablemente en estos, en estos, en estos, en estos, sobre todo en estos últimos dos, tres años, eh, ha habido una, una exitosa, eh, 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 separación como si fuese una entidad muy, eh, sui generis, ¿no? Muy, este, ah, una entidad separada de todos los estándares de, eh, control, eh, e integridad que pueda haber en el Estado peruano, ¿no? Cuando eso no debiera ser así. Entonces, eh, parte de la reconstrucción institucional que tiene que haber en algún momento tiene que ver con mejorar los mecanismos de control dentro de, eh, la institución parlamentaria para ver las cuestiones administrativas, ¿no? Ya no, no hablemos de la, de la, no hablemos ya de las cuestiones de conducta ética de los parlamentarios, que es la Comisión de Ética que tiene otra, otros problemas y también otras necesidades también de rediseño y reformulación, ¿no? Ahora, concentrémonos solamente en lo administrativo, se requiere una, una revisión a fondo de cómo están funcionando o no están funcionando estos mecanismos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Rota, por darnos parte de su tiempo para poder analizar este caso que todavía sigue, eh, causando polémica y es que, eh, el Congreso sigue gastando y es dinero de todos los peruanos en estos bonos, en, en estas, eh, digamos, privilegios que cualquier peruano no tiene. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Bien, era entonces Samuel Rota, el exdirector ejecutivo de Proética que estaba con nosotros analizando este tema. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.